El diario digital www.lancelotdigital.com es el mejor posicionado de Lanzarote en la red según un estudio de la agencia 22 grados y según el ranking Alexa donde se mide la popularidad de los diarios canarios en la red. Dicho ranking compara a las webs según su posición en el ranking global en el que Google aparece en primera posición como site más popular y visitada. Cada web obtiene un número que significa lo alejado que está con respecto a la mencionada Google. El diario digital aparece como número 11 en toda Canarias y el mejor posicionado en la isla de Lanzarote. Sin duda el cambio producido en los últimos tiempos con un diseño mucho más atractivo, un mayor contenido, con la información más actualizada, la nueva versión móvil de la web que le permite adaptarse a los terminales móviles y tabletas así como un servicio de 24 horas han llevado al digital a un incremento en visitas de más de un 60% en 2014 y de un 22% en los primeros nueve meses de 2015 vaticinando que se sobrepase el millón y medio de visitas en el presente año.